Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo segmento de Radio Cámara, segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción aquí en Radio Cámara Argentina de la Construcción. Hoy nos acompaña un viejo amigo de la casa, el arquitecto Walter Troia. Walter está dando clases en la Escuela de Gestión hace ya varios años, también da clases naturalmente en otras entidades y obviamente se desempeña profesionalmente como arquitecto en distintos proyectos. Buen día Sebas, un placer nuevamente formar parte, bueno, por un lado de la Escuela como docente, como instructor, y en este programa de Radio Cámara. Para nosotros es el placer naturalmente, Walter. Estaba pensando recién que, bueno, hoy nos convoca a conversar sobre una problemática que sigue sin solucionarse de raíz, probablemente, que nosotros en la Cámara y en la Escuela tratamos de proponer soluciones para tener mejores proyectos. Una de las críticas, uno de los problemas más usuales en los proyectos es la mala documentación. Malos estudios de los costos, se generan malas propuestas de planificación y ejecución, y naturalmente está todo el mundo discontento. Tenés problemas del comitente, problemas de la constructora, problemas de todos los actores de la obra. Y justamente vos has propuesto una capacitación hace ya mucho tiempo, que suele tener no solamente mucha gente inscripta, sino también una altísima satisfacción de los inscriptos, lo cual es siempre bueno. ¿De qué se trata pensar la documentación técnica de calidad? Bueno, bien. Se enfoca, fundamentalmente, no solo a los procesos de documentar al orden interno, sino al producto final, ¿no? Es decir, aquellos componentes de planos con el cual vamos a realizar o materializar la obra. Pero no solamente eso, es decir, no solamente nos vamos a enfocar en lo que sería la documentación ejecutiva, qué es cada tipo de plano, el contenido que tiene que tener, sino fundamentalmente la cocina interna, ¿no? Es decir, la organización del proyecto, las normativas de trabajo, saber qué documentar, con qué nivel de detalle, toda la tarea de revisión de la documentación, porque muchas veces mandamos documentación a obra y no pasa por una instancia de revisión, entonces se van arrastrando errores, las aprobaciones desde ya por parte del equipo interno y del titular o del jefe del proyecto o del cliente, ¿no? Depende cómo haya sido el encargo. Cosa que no en todos lados esto se lo considera, ¿no? Uno va directamente a la tarea y ahí es donde a veces ya se empiezan a arrastrar errores, porque uno toma una base documental de otro proyecto y no siempre arrancás de cero, ¿no? Entonces ahí se va retroalimentando, pero mal, el proyecto nuevo, porque ya viene con vicios de información errónea o de temas no bien definidos de algo anterior, ¿no? Y ante esto, Walter, porque claramente empezar de cero muchas veces lleva mucho más tiempo, pero empezar de cero, ¿desde dónde estaríamos empezando para empezar bien? ¿Qué tenemos que preparar para que ese cero no sea tan cero? Claro. Bueno, por un lado está todo lo previo a cada particularidad de cada proyecto, que es la planificación, ¿no? Es decir, la planificación, tener un listado de planos, tener la escala, el tipo de proyecto a desarrollar, ¿sí? La organización del equipo de proyecto también es fundamental, porque a veces se trabaja con equipo interno o con colaboradores externos. Entonces ellos se tienen que alinear a las normativas de proyecto, de dibujo, de representación de ese proyecto. Luego está el tema de definir las tareas de cada actor, ¿no? Tanto del equipo de proyecto como de los asesores o especialistas que van a participar. Y ahí es donde también empieza a haber cortocircuitos, ¿no? ¿Qué me pediste? ¿Qué tengo que definir para cumplir con eso que me estás pidiendo? La coordinación de los asesores. Y luego, sí, saber fundamentalmente qué representar acá cada tipo de plano. Acá el título del curso me gustaría focalizarlo en dos términos, ¿no? Uno es bajo normas y de calidad, ¿no? Y acá tenemos un tema con respecto a las normas. Uno las oye y dice, no, las normas son, no sé, son aburridas, me coartan, todo lo contrario, esto es lo más alejado de la realidad. Si vos tenés normativas internas, lo que haces es facilitar la tarea de diseño, porque te concentrás exclusivamente en el diseño y no en cómo tiene que ser esta línea, esta simbología, la diagramación de la lámina. Eso ya, digamos que, con un ejercicio rápido de puesta en práctica en el equipo de proyecto, todos hablan un mismo idioma. Ahora, si esa línea de trabajo no está definida, que es un poco lo... Se convierte en la torre de Babel, ¿no? Donde cada cual habla su idioma y nadie se entiende. Exacto. Hoy estamos ya en nuestro país, en la industria, con un uso, no el que queremos, pero sí mayor al que era unos años atrás, uso de BIM. ¿En qué punto se vuela a través tuyo a ir incorporando metodología BIM? Bueno, el curso es abierto, yo te diría, independientemente de la metodología o algún programa que utilices. ¿Por qué? Porque enfocamos más en lo que son los procesos, y como decía, en el resultado final. Entonces vos podés utilizar una herramienta u otra para obtener ese resultado. En realidad la metodología de una u otra manera existe. Lo que no hacen es plasmarlo en una normativa interna, en un manual de procedimientos. Entonces, eso es en lo que enfoca el curso. Y vos me decías, bueno, ¿qué cosas incorporé? Bueno, incorporé quizás algún concepto relacionado con algunas de las normas ISO que están haciendo punta, ¿sí? Te quería preguntar, porque sos referente para las ISO, IRAM, 19, 6, 50, 1 y 2, así que eso, hay una preguntita pensada para eso. Bien. Bueno, y esto está relacionado entonces con la calidad. Es decir, la calidad pensada en el resultado final, pero en este concepto también de la mejora continua. Así que lo que quería comentarles es que para nada va a ser un curso aburrido, porque uno dice, che, normas de calidad. Entonces uno ya directamente lo asocia con una ISO 9001. No, esto va a estar enfocado a metodología concreta de cómo documentar, cómo revisar los planos, cómo aprobarlos. Así que esto, digamos, le sirve tanto al que trabaja con una metodología tradicional como al que ya está, o al que ya incorporó metodología BIM. Este cambio de tema, y todo el mundo que ve este video tiene acceso a la publicidad del curso de documentación técnica de obra, nosotros le decimos DTO por sus siglas, mucho más ágil, en nuestra web, en nuestras redes sociales, así que eso, mucha gente se irá enterando. Pero me gustaría que... ¿En qué está el IRAM? ¿Qué son las ISO 19650, 1 y 2? ¿Y hasta qué punto Argentina ha ido desarrollando esa normativa para la adopción de BIM? Bueno, cómo no. Yo vengo trabajando en IRAM como miembro especialista ya hace muchos años, tenía casi 15, pero participando más en lo que es el Comité de Dibujo Técnico o Dibujo Tecnológico. A partir del crecimiento del uso de BIM, no solo a nivel mundial, sino local, propuse tratar, empezar a tratar la serie 19650, enfocada así en todo lo que es metodología BIM. Y bueno, el año pasado se trabajó dentro de este comité, se pudo tratar, sacar a discusión pública y aprobar la parte 1, y bueno, ya este año se ve armado dentro de IRAM, que es el de bueno, BIM Information Model, para resumirlo. Para ponerlo así fácil, existe hace muchos años un comité, los comités son grupos de trabajo, un comité de dibujo técnico, dibujo técnico clásico, que ha ido avanzando en conjunto con la tecnología. Pero hoy la tecnología es disruptiva y aparece BIM hace ya 15 años en el mercado. El comité de dibujo técnico fue quien tradujo y hizo la consulta pública y aprobó la parte 1 de la 19.650, pero ante eso hubo una toma de conciencia por parte de BIM, es decir, queda chico dibujo técnico para la 19.650. Entonces, se arma un comité, se inaugura un comité, uno de los fundadores es Walter, directamente sobre BIM. Esta es una enorme buena noticia para el mundo de la construcción y de BIM en particular, porque Iram toma conciencia de esto y ya deja de ser las 19.650 un renglón más en la agenda de estudio de dibujo técnico, porque aparte BIM no es solamente de dibujo técnico, es mucho más, y bueno, tiene su propio comité. Me parece una muy buena noticia, Walter, ¿no? Por supuesto, sí, justamente ayer estaba hablando que, bueno, esto debería empezar a publicitarse un poco más, ¿no? Por suerte, bueno, el comité ya está conformado, hay como 25 participantes de distintas áreas, ¿sí? Y se está tratando la parte 2, que es la fase de operación de activos, el año pasado la parte 1 era conceptos, definiciones y conceptos y principios, toda la terminología, los conceptos de entorno común de datos, bueno, la verdad que la serie, esto es, digamos, sería la piedra fundacional, ¿no? porque hay como 20 y pico de normas relacionadas con BIM y el comité, la verdad que arrancamos ya con dos reuniones al mes de mayo y se le está poniendo mucha garra y yo creo que antes del fin de año va a salir esta norma y vamos a tener un listado ya para, para, digamos, incorporar, exacto, incorporar al plan de trabajo futuro, bueno, más normas relacionadas con BIM, ¿no? Lo importante acá es que es un comité, lo que se llama comité espejo de la ISO, es decir, todo lo que vaya publicando o estudiando a nivel internacional ISO, el IRAN tiene acceso a esa información, por ahora somos miembros observadores, pero bueno, digamos, podemos ir incorporando las normas que nosotros consideramos útiles en nuestro ámbito local, desde ya que Latinoamérica ya está muy alineado, Chile, Colombia, bueno, Uruguay, Centroamérica, Costa Rica, muchos países tienen la traducción aprobada de las dos partes o de alguna norma más incluso, Chile ha sido miembro mucho más activo en ISO, en ISO internacional directamente, y a mí me parece fantástico que podamos tener en un mundo globalizado una norma globalizada y dejar de trabajar fronteras adentro porque el mundo ya no trabaja fronteras adentro, podés tener, sí, claro, vas a construir algo en un territorio, en un punto geográfico particular, pero quizás el proceso de diseño, de modelado, cálculo de los costos, la calificación se hace a miles de kilómetros de distancia y hoy la nube te permite eso y parte de la nube también es ponernos de acuerdo en la normativa de trabajo. En el fondo, vuelvo al punto inicial, el curso de documentación técnica de obra, lo que viene a proponer también es pongámonos de acuerdo al menos dentro de la empresa en cuáles son las formas de trabajar. Exacto. Sí, uno a esta altura ya dice es incomprensible como a nivel local no tenemos una normativa para documentar. Si bien hay ciertos documentos de los colegios de arquitectos, de los consejos profesionales, digamos, no hay unificación en cuanto a cómo hay que documentar respecto a la herramienta. Todavía hay estudios, muchos estudios trabajan en bajo formato CAD, lo que es ahí el famoso template, que es un archivo donde vos tenés ya todo definido lo que son los formatos, las simbologías, todo lo que vas a utilizar para representar tu proyecto, o lo que sería ya en Revit, por nombrar otro programa, bueno, la plantilla de lo que son las plantillas de proyectos, los nomencladores, el navegador de proyectos, la salida, los entregables, todo el armado de planos y codificación, que es algo que ya está pensado, está definido, lo han probado en otras partes, y sin embargo, seguimos sin incorporar esas herramientas que otros países que hace años se han puesto de acuerdo tienen uso. Bueno, obviamente, eso se puede ir adaptando al entorno de trabajo de cada empresa o estudio, pero es un denominador común, cuando vos tenés que también trabajar hacia un proyecto, por ejemplo, en el exterior, desde ya que te van a pedir esos lineamientos, no vas a ir con tu línea. Sí, claro, no lo vas a inventar vos, te van a pedir que trabajes en un esquema. Walter, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado, muy interesante, queda abierta las consultas para todos los que estén interesados en generar esta documentación técnica de calidad y obviamente también te agradecemos tu participación en nombre de la Cámara y de la Escuela en el Irán para poder mover el Comité BIM y tener la mejor normativa posible. Muchas gracias, Walter. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de la radio, de la Cámara y de la Escuela para estar siempre enterados de los videos y las novedades que vamos subiendo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!